Vamos a pillar de manera fuerte, Blitzcrank Oro 1 fue Platino 4, Miss Fortune Oro 4 fue Oro 5, Nar Oro 1 fue Platino 5, y el resto mierdilla Oro 5 y Plata 3, y de nuestro equipo Zef Diamante 3 fue Diamante 3, y el Echo Platino 5 y fue Oro 5, no pasa nada, bueno el Warwitch fue Oro 2, pero tu y yo Plata 2 y 3. No, pero mira, del Echo podemos sacar una cosa en claro, terminó en Oro y ahora es Platino El escudo va a tu casa, yo voy con la moneda No, además la moneda viene de puta madre Yo soy, me dedico a tirar ganchitos, no le ve a nadie, pero yo tiro ganchos ¿Con qué vas a empezar? Yo el gancho, ya lo vi Hostia, Evelyn va sin flash Que cabrona Es una putada bien gorda, eh Bueno, y a ver que tal el Zef nuevo, porque lo que le han hecho es un nerfeo en realidad Va a morir el Zef Uy, yo cago aquí tío, viendo un Glyph Está en el medio Vamos a matarlos, tengo gancho Lo que pasa es que el Warwick medio no lo veo Que le quitaron vida, ¿no? No se han guardado esto Ya, me vas a pasar por ahí, ¿verdad? No Pones ahí, bueno, todavía no Pones el guard Lo pondré No, no, estaría ahí para tener visión Lo pondré ahí en el 36 Pero vente ya, que están los minions aquí Si, si no llegas Si que llego Tiene que empezar a pegarse Ahora tenías al Blizzcrank ahí esperándote y qué Pues le diría hola Hola Muerte Mira quien me está esperando a mí El oro lo regalan Yo siempre os lo he dicho Voy a cortar yo las almas con este tío Alinternazos, creo yo Paso Quédate delante mío Hijo de tal Que aún no tengo un santo Dame oro, falla Que te robo de los bolsillos No quiero menos Uh, menos mal que estaba el minion más ahí cerca tuya Ya tengo un santo El Blizz, qué cabrón, tío Estaba esperando el momento exacto Mierda, teléfono Venga ahora Cabrón No hay vuelo Bien echó Sí, ya Jacob Acuérdense Ahí no hay No hay Ya estoy Ya ¿Quién se murió? Ni lo he visto En Yasuo mató al Zed El Zed Y nuestro eco está en El eco está en la mierda Que no tienes el tarragon, cabrón Ya, y lo maté A ver, ¿qué tiene por aquí? Este no tiene pociones Este tiene uno Me cago en ti ahora Están al 3 Tenemos muchos minions Y lo matas tú Pensé que no tenías destello Jabrón No viste que me quede esperando Cancelé el auto-attaque Y dije yo Igual llega Después vi que tiró destello Y tú no lo seguiste Y dije yo Pues tiro yo el destello Pues porque quería intentar evitarlo Pero cuando vi que se metía entre los minions Lo tuve que hacer Sabes lo peor No que te lo haya robado yo Es que hemos gastado los dos el destello Ya Mira el lado positivo Llego ahora a farmear Hijo puta ¿Quieres que farme yo? Eres capaz Ese Asi cuando no llevo el escudo Vale No tengo mana para enfrentarme a él Si no moría ¿Quieres a tener mana? No, corre No, 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 no Te cago en la puta, tío Lo has muerto ¿Cómo llegó tan rápido? Ah, claro Tiene la pasiva de correr Es Blitzcrank No, Blitzcrank no Miss Fortune Ah, claro Me vendría muy bien Que pasara por aquí Hacera una visita a la jungla La verdad Lo veo jodido Oh, oh Están deniveando ¿Quién es el jungla? Ah, el eco Viene el detrás mía, creo No, todavía no puedo denivear ese ¿Dónde lo he ordenado? ¿Quién me mató? Por si me cago en la puta No, no viene eco Hola Venga, sigue soñando, chaval Joder Voy a base Y me compro ya el brillo Brillo y botas Está aquí Joder, tío Va mi ulti a cd Eh, un minion Ya, así es que Esa es la forma de jugar a Blitzcrank Llegar a la melee Y meter el brazo Ya Es por ejemplo Cuando tú tengas el brillo Bueno, el brillo El ralentir del puño Y me tires Le des a uno Yo le engancho con la cadena más fácil Joder ¿Cómo la gente juega a hacer? O sea, que no puedes nunca hacer, cabrón A ver si viene Eres un lento, cabrón Ah, que viene sin vida además Y a nivel 5 Habrá venido a robar un poco de experiencia Está en la hierba De verdad No se puede evitar Lo inevitable Tiene guarida rosa Vale, ya lo he colgado Suena apocalíptico Lo con eso es como nos vio ella Vale, ahora ha estado el gancho Tienen ulti Sin guardián es arbusto de muerte Tengo guardián Pero si me acerco Sin minions No, no He dicho Ole Joder Puto minion Cabrón Hostia, que lagazo Eh, te la he liado Mientras te engancha a ti No a mi Joder Buah, que lagazo estoy teniendo Voy a cerrar unas cosas Fuera esto Fuera esto Vale, ya estoy aquí de vuelta ¿Tienes para guardar al dragón? Un guard tengo Hasta que no vaya a base No es el más importante Pero habiendo una Miss Fortune Y un Yasuo Convendría Joder Puto minion De los huevos Sigo recordándolo Joder Que buena Aleko Pero ahora mueren los dos Por si pesco algo Aquí sigue habiendo un SS de la vez Vámonos No sé dónde coño están Oye, ¿por qué estamos viendo su base? Eh, no lo sé Díjate que se ve su base Sí Pero la de What? Sí Lo estamos viendo Pero no solo un buff Un de mapa A ver cuando se vaquea alguien Si lo vemos Entonces ya sería una aberración Pudía pagar Rift ¿Tienes mana? Sí Ahora para ti A tu casa No tengo más mana Vete, vete, vete Tío Me la has liado Pudía tirar el flash y matarla Voy a parar la crema Tío, me hago No sé qué hacerme con esto Voy a hacerme esto No hay vuelta Porque este es el último ¿Sabes la p***? Ya Me vendría de putísima madre Que pasara por el bot alguna vez El cabrón este Vino el eco ¿Tú te guardas? Sí Pero digo Hacer algo Eh, me rompió el guard Un p*** No compré otro Solo tengo 20 dap Que asco Eh, mis fortum Ya no me hace 117 de dan ¿Cuál es su posición? Eh, más de bueno Y ahora, ¿no? Ah, estás desde ahí ¿Cuál? Ah, dale Lo está viendo Pero de calle Pues nada No vengas ¿Habéis estado cuando Cuando está entrando? Pero lo mato A mí me vale No, pero digo El 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 eco Ya Y si llevo la asistencia Creo Pero para que lo inicias Tonto Bueno, ahora sí Vamos Voy a cambiarlo Un poco La tiene ahí Voy a base Yo tengo la mana mune Man a mune Y Ah Me falta un poquito aún Para esto Voy a comprar la armadura No sé qué hacerme No sé si hacerme el medallón primero O hacerme el corazón Buah Adiós eco Y no ha tirado ni la ulti En su normal No tuvo tiempo No, no Si empezó a combater Con ellas Si tiene el Elixir y tira ulti Se cura solo la mitad Eh, sí Pero se cura Es poco Suficiente para sobrevivir Y cambiar de posición Que es lo más importante Contra una Evelyn Mientras voy a venir el gancho Lo normal es que me lo puedo quitar Encima Hola Menudo crítico Mira como corro Entre las botas Y el dragón Vale Y el izquierdo no está en el medio Puto Zed Tiene su Está Evelyn ahí Tengo todo Yo creo que ha sido worth esa flash Si quería tirar el escudo Pero falle Si tú le tiré el escudo Al Warwick OLE Menudo gancho Bien eco Se lo moví Tiro al Warwick Que el ulti se lo moví Bueno, yo puedo comprarme el guanteleto entero Y me sobra un poquito Y botas Hola, se ha tirado el ulti todo Viene Evelyn, estás muerto Estás muerto Tenías signita y todo, ¿verdad? Si Me lo he hecho Yo todo No vaya a ser que me escape Acabo de tener un lagazo Que flipas ¿Qué puso el Warwick? No pasa nada ¿Qué fue lo que pasó? No sé Ah, lo de que lo quitaste Sin embargo Ni idea Hasta tanto ya no llegó Tengo unos picos de lag ahora Que son aberrantes No, y tenía visión ¿Qué cosa más? ¿Evelyn por naturaleza O nosotros con bot Con fantasma? Evelyn Ella Dame las coordenadas Si no está baja de vida Mira, está ahí TP, TP, TP Estoy llegando Que bueno soy, chaval Me acabo de salvarle la vida Cuanto me quiero A ver Joder con los putos lagazos Tengo 400 de ping ahora 500 Y te llevaste uno Que esto no es normal Es que no tengo nada abierto Vaya puta mierda, tío Hostia Si hubieras visto Lo que he visto yo No sé Yo salí de la hierba Te tiré el escudo Y ya me metí lo que pude ahí O sea A mí se me congeló la pantalla Ahora tengo 51 de ping Me cago en su madre ¿Tienes menos que yo? Yo tengo 53 Ya Pero es que me ha saltado De 500 Durante ese combate Ahora Para compensarme eso Mira, Evelyn está con Ced Y aquí Ojo Viene Jesuo ¿Qué sombras ha tirado? ¿Qué había Warthai? No La sombra Ha estampado la sombra Contra el muro A ver Va a salir un dragón De fuego Hostia Oh, se movió Vamos al Drake Mira dónde está Evelyn ¿Haces la misma de antes? Cáese, cáese Vuelve en su posición Ya va, vamos Cambiarte por eco Nada, da igual Voy 6-0 Creo que esta vez Sigue pegando la S Yo no Bueno Todo se ha dicho Que una partida de estas Que dije Guau, tengo la S seguro Iba 8-1 6-0 No, pero digo Por la trayectoria que llevo Yo creo que tendría que hacerme Un par de 5-5 Adiós Como 20-6 Por lo menos Hostia No, mira Que llego Que llego Voy a comprar Voy a hacérmelo yo solo Hostia Por esto No hay que abrir en la tienda Para estar atento a estas cosas Estoy yendo, estoy yendo Nada, nada Ha matado el ping Estoy muy bajo de mana Hasta aquí Ya no tenemos Pings ¿Qué me puedo hacer ahora? Tanques tienen solo uno Eh, mira la otra Mira la Buah, tienes a 3 encima Me voy a hacer la espada Tiro ulti al medio Mira, ahí está el leveling Voy lleno Pero no voy a llegar Buah, chaval No llego, no llego Si hubiese acabado ya Lo que Que buena Ahora me vuelve el lag Me cago su madre Mejor ahora Que santo de muerte Un rayo en tu cara Un rayo en tu cara Eh, no gusto que me he ganado Pinando Minero me dan 32 minutos Tu tú No Te van a recurrir Y yo no gano la S otra vez ¿Por qué le pegas un golpito de base? Para bajar el cooldown de la ult Cada vez que impacta una Q Me bajo un segundo el cooldown de la ult Y aún no tengo la mano en una cargada Buah, tengo la mano en una a la mitad Se ha quedado a 30 de vida El Blitzklan Buah, lo llega a pillar ahí Y me rió una semana Está muerto el Z Vete, vete, vete Que tiene cargado el tornado Ese que Llegaba, ¿sabes? Que lanzaba la sombra y que se engansaba la linterna No, ya la había gastado antes Aquí hay un guard Cabrón, me tiró el muro ¡Vamos! ¡Vamos! Ah Por el lag otra vez, mío Puedo enfrentarme a él Ya, yo también No me mata, pero enfrentarme puedo enfrentar Aquí hay un guard ¿Ves? Se va a volver grande Se va a volver grande Estás muerto Perdóname ¿Quién se va a morir? ¿Quién dice? Vaya mierda de ulti que se ha lanzado el colega Pensó que llegaba antes La otra Está en la hierba, confío ¿O no? ¡Toma! ¡No! ¡Oye! ¡Eh! ¡Evelyn, Evelyn! ¡Me ha muerto 4, ve! ¡Me da la resistencia! Hombre, creo que así sí que me dan la S Ya, pero ¿por qué te ganas tú las 2? Por mí Yo me sacrifico por mi ADC Bueno, ¿tú tienes asistencias? ¿Y qué? Pero si muero no tiene gracia Ya me río Yo no Si fuese 1-0-18 Vaya base Que miro mi marcador y digo Joder, no he hecho nada Veo muchos ceros Buah, 3.000 de oro que tengo Esto Y ¿Dónde tienes las palabras? ¿Dónde tienes un apocalíptico? Puto cuervo ¿Dónde apunto? Dice Mecánicas fuertes En ironico Y los dos Gracias Clicar y apuntar O apuntar y clicar ¿Está por ahí Lily? Dame las coordenadas Si, lo viste Hombre, como bueno Escucho el cascador como si estuviera ahí al lado Como mi hermana ya no vive aquí Ahora está conmigo todo el día Madre mía lo que dice este bicho Madre, el de tierra pega Todos pegan menos yo por lo que veo Que saco 70 Cuando quieras, eh Con calma Ya me lo hago yo Tú tranquilo, eh Cuántas Esos me van a dar Ah, se ha movido Me cago en la puta ¿Se explodó? Tío, no tengo ni asistencia Pues voy a farmear ahora, eh No pueda Llevo 12 minions en el minuto 28 Joder, el Warring va como yo, eh Va a un P1-9 Joder, no me llevo ni uno sin querer Hacemos a blind detrás Va a ver si le llegas a dar No llegamos, eh Vámonos Hostias Vámonos, vámonos Mierda Tienes las manos es Tienes las manos Que no hay nadie Que no hay nadie Uf Eh, tienes las manos que no hay nadie A mi no le echan huevos si no se rinden Pues van 44 y 17 A mi lo que no me mola del tuyo es que tengo que, entonces no haces una puta mierda cuando hay que pelear Mira acabo de cargar ahora la manamune Nah vamos por un minuto 30 Y 12 kills 12 kills y 12 kills A ver Dame la primera de ese, de estas coño Ahí esta Va venga en serio yo dejo de jugar ya Eh atento que me han dado una S- Que casi no lo consigo Una S- quedando 12-0-12 Yo que tengo que hacer O jugar con otros supports o no lo entiendo Dos a menos seguidas o dos a mas Que solo quiero ese menos Ya esta nada mas Espera que al menos me han dado otro fragmento de llave Por si acaso no tenia ya Pues a mi tampoco Y tengo 3 cofres para abrir Paso de esta mierda me voy Venga Chao Chao nos vemos User disconnected from your channel User disconnected from your channel